Estoy bien, estoy bien. Los resultados nos dejan ver que el tipo de cáncer es muy agresivo. Yo no me quiero morir. Te tengo que quitar ambos senos. Y si vuelo, y vuelo, y ya no regreso a mi cuerpo. ¿Me harías eso? ¿No regresarías para contarme cómo fue a volar? ¿Familiares de la paciente Liz Morales? Sí. Soy el doctor Ramírez, jefe de oncología. Tengo que informarles que su familiar está muy delicada. Yo personalmente estoy al tanto de la operación y tengo que mantenerlos informados. Pero la va a salvar, ¿verdad, doctor? Estamos haciendo todo lo posible por estabilizarla, señora. Con permiso. Virgencita de Guadalupe. Por favor. Por favor, no la desampares. Sara, Liz es muy joven y es muy fuerte. Sí, y además tiene muchas ganas de vivir para cumplir sus sueños. Pero sus sueños va a estar bien. Todos vamos a estar bien. ¿No? Vamos a estar bien. Dijo el doctor que iban a estar donadores de sangre. Tal vez deberíamos preguntar. Yo quiero donar. Sí, sí, yo también. ¿Diga? ¿Dónde estás? Estoy en el hospital con Carlos. Están operando a Liz. Bueno, ahí no se te ha perdido nada, ¿verdad? Ven a casa, te estoy esperando. ¿Cómo crees? ¿Eh? Están operando a Liz. Es la novia de tu hijo. Sabes lo angustiado que está el pobre. Bueno, tu hijo ya está lo suficientemente grandecito como para tenerse a las consecuencias de sus actos, ¿no? Así que ven a la casa que te estoy esperando. Mira, lo siento, pero no me voy a ir. Empiezo quedarme aquí apoyando a la familia de Liz y a mi hijo. Tú ya estás molesto, así que, como bien dices, me voy a tener a las consecuencias. ¿Cuántas veces te tengo que repetir que no quiero que te involucres con esa familia? ¿Cuántas veces más te lo tengo que repetir? Mira, tengo que colgar, ¿sí? Voy a donar sangre para tratar de salvar a la novia de tu hijo. ¡Matilde! 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 ¡Los! Yo sé que tengo que ser optimista Sobre todo por mi suegra y por Lalo Pero la verdad es que tengo mucho miedo No, pues Es natural, cielo Todos tenemos miedo Incluso de nosotros mismos ¿Quién te marcó? Era tu papá ¿Te regañó porque estás aquí? ¿Te discutieron? Ya sabes, como siempre, hijo Lo único que fue diferente Es que creo que por primera vez Contradije una de sus órdenes Oye, pues eso es bueno, ma Nunca es tarde para cambiar la relación Bueno Hay cosas que no tienen remedio, hijo Tu papá no va a cambiar Debiste venir en el momento En que empezaste a sentir el ardor en el pezón Es que la verdad no pensé que fuera tan malo Yo creí que era nada más Una irritación por ese que da en la piel Cuando menos me hubieras llamado por teléfono No me gusta la apariencia del pezón izquierdo Y sentí un pequeño bulto Eso tampoco es normal No te lo habías sentido La verdad es que no Los hombres también tenemos tejido mamario Y tenemos que estar atentos a cualquier cambio que se produzca Por muy insignificante que este parezca Ya, ya, Luis, por favor no me des más sermones Mándame algo para el dolor y que desaparezca esto Muy bien Quiero que te hagan una química sanguínea de 27 elementos Análisis del antígeno prostático Y una resonancia magnética ¿De plano? Te dije que esto es serio Tengo razones para sospechar que tienes un tumor en el tejido mamario Mi mamá quiso ser la primera en donar sangre Entonces ya la dejé instalada Carlos No sabes cuánto se los agradezco Ahora sé de dónde sacaste lo generoso Te pareces a tu mami Doctor ¿Cómo está mi hija? Les tengo buenas noticias Ya logramos estabilizarla Y se encuentra en la sala de recuperación Si sigue sin cambio En un momento más la van a pasar a su cama Y ya podrán verla Ay, bendito sea Dios Muchas gracias, doctor Muchas, muchas gracias De nada Gracias Con permiso Pase Dije que le hiciera todo una guerrera Claro que lo es Carlos Yo te quiero agradecer Todo lo que has hecho por mi hija Y no solamente por mi hija También por nosotros Gracias No tiene nada que agradecer Eso para mí le hiciste lo más importante Pedro Pedro Pasa, por favor Hola, Luis Hola Adelante Gracias Siéntate, por favor Ya me enviaron los resultados de tus estudios Se confirmaron mis sospechas Tienes cáncer de mama Ese laboratorio siempre me dio mala espina ¿Sabes qué? Dame Dame otra receta Voy a ver otros Hacen otros estudios Otra opinión Por favor Es una enfermedad de mujeres ¿De qué estás hablando? La mayoría de los hombres piensa como tú Que el cáncer de mama Es solo para las mujeres Pero no, Pedro El cáncer de mama También es cosa de hombres Ahora lo más importante Es saber qué tipo de cáncer tienes Para evaluar el tratamiento Más adecuado en tu caso Así que te voy a hacer una biopsia Aquí mismo voy a tomar Una muestra del tejido del tumor Luego lo mando a analizar Con los resultados Ya te diré Qué vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer Ya hablaste con Matilde y con Carlos. No, no lo he hecho y no lo voy a hacer. Y por favor, no vayas a ir con el chisme. No es ningún chisme tu salud. Lo que viene no es un proceso fácil y la medicina no lo hace todo. Necesitas el cariño y el apoyo de tu familia. Luis, Luis, perdón, perdón, perdón. Tú conoces perfectamente a Matilde. ¿Sabes lo aprehensiva que es? Si le suelto esta noticia, se me viene abajo y no lo voy a permitir. Así que no interfieras. Qué pena que no tengas confianza en Matilde sabiendo que es una mujer muy fuerte, que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Espero que no te arrepientas. Tu familia tiene derecho a saber lo que te pasa. Bueno, pero es más, no lo hagas por ellos. Hazlo por ti. Pues lo estoy haciendo por mí. Y sé muy bien lo que estoy haciendo. Muy bien. Pero si no se los dices tú, se los digo yo. Lo siento mucho, Sara, pero ya me tengo que ir. Pero por favor no dudes de llamarme cualquier cosa, ¿sí? Claro que sí, Matilde, no hay ningún problema. Ya han hecho muchísimo por nosotros. Por favor, ya váyanse a descansar. No, señora, yo no me voy a ningún lado. Voy a esperar a que despierte Liz. Yo solo voy a acompañar a mi mamá a que tome el taxi. Y yo te regreso. Bueno. Disculpe, señora Matilde. Sí. Si quiere yo la acompaño. Sirve que voy a hacer unas compras de un pedido que nos hace falta. Ah, estupendo. Yo por mí encantada, Lalo. Gracias. Si quieren esperarme afuera, en lo que hago la lista con mamá. Claro. Nos vemos. Ah, Matilde. Adiós, Mala. Que les vaya bien. Gracias. A ver, hijo. Nunca has sido bebedor. Y este no es el mejor momento para que empieces. ¿Con quién vine a echarme una copa, eh? Con mi mujer, con la vecina chismosa, con mi mamá, con mi mejor amigo. Está bien. Está bien, desahoga tus penas y frustración conmigo. Por eso somos amigos. Pero no te quieras evadir de la realidad. Y yo, como médico, no puedo ser tu cómplice. No, ni he pretendido que seas mi cómplice. No te confundas. Más vale que hoy ahogues tus penas. Y mañana en la cruda te des tiempo para que tomes conciencia de la urgencia que tienes de tomar muy en serio tu enfermedad. Me lo estoy tomando muy en serio, Luis. Créeme que es muy en serio para mí. No es ninguna broma. Pedro, tienes cáncer de mama. ¿Qué parte es la que no has entendido? De que tu mejor aliado es el tiempo. ¿Y qué parte no has entendido? Que sé lo que estoy haciendo. Bueno, yo ya me voy más calmada sabiendo que Liz está fuera de peligro y que tú ya estás más tranquilo. Pues sí, mamá, pero yo voy a estar tranquilo hasta que ella despierte y me diga cómo se siente. Yo sé, mi amor, pero la verdad yo creo que no va a ser un proceso fácil para Liz vivir sin sus senos, pero bueno, ella es una chica muy fuerte y va a salir adelante. Yo lo sé. Y voy a estar para apoyarla en todo. Igual Violeta me dijo que hay unos grupos de apoyo y terapias. Ah, bueno, pues eso suena estupendo. Muy bien, mi amor. ¿Listo, señora? ¿Nos vamos? Claro. Te la encargo, ¿eh? ¿Qué es lo más importante que te haga? ¿Qué pasó, cuñado? ¿Y Liz? Pídaselo. Adiós, mamá. Te quiero. Quédate. Quédate. Gracias por acompañarme, Lalo. Oye, con la prisa y ya no comimos, ¿no quieres pasar y que te preparen un sándwich? No, muchas gracias, de verdad. Lo que pasa es que me tengo que ir volando a recoger el pedido de que se entrega mañana tempranito. No me vas a rechazar un vasito con agua, ¿verdad? Bueno, está bien. ¿Quién es el muchacho, cariño? Buenas tardes, soy Eduardo Morales. Los de confianza me llaman Lalo. Me estoy hablando contigo. ¿Quién es? Lalo es el hermano de Liz, mi amor. Y me hizo favor de acompañarme a la casa. Gracias. Ya te puedes retirar, ¿no? Ya es todo. Gracias, Lalo. ¿No te das cuenta que son como una humedad? Se cuelan por todas partes, la hermana, el hermanito. Al rato tenemos a la mamá, toda la familia. Disculpe, señor. Señor, ¿tiene algo que decirle a mí o a mi hermana? No, no, no tengo nada en cuenta. Lalo, 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 yo creo que mejor, eh, eh, vete. No, se te vaya a hacer tarde. No, no entiendo por qué tenías que ser tan grosero, tan desagradable. ¿Grocero? Ajá. No me parece. ¿Sabes? Me da pena que ya no sepa reconocer a la gente decente. Precisamente el único que reconoce a la gente decente aquí soy yo, cariño. Nunca te ha gustado la gente que bebe. ¿Qué, ahora te vas a poner a beber tú a estas alturas de la vida? A estas alturas de la vida. Qué ironía. Sabes, no sé qué tengas, Pedro, pero últimamente estás muy raro. Estás enfermo, mi amor. Ah, eso te vendría muy bien, Mati. Cobras el seguro, te quedas con la casa, seguras tu vejez, nada mal. Claro. Claro, como eso es todo lo que me importa. Mira, si encima de tu carácter irascible y grosero, ahora te vas a poner sarcástico, a ver quién te aguanta, eh. Porque yo ya estoy harta, Pedro. Ah, qué bien, yo también estoy harto, Matilde. Ah, sí. ¿Y de qué? Pero si tú lo tienes todo. Pues estoy harto de todo. Harto de la imprenta, harto de tus reclamos, harto de la estupidez y obcecación del estúpido de nuestro hijo. Harto de no poder llegar a mi casa y tener un momento de paz. No puedo creer que hables así de nuestro hijo. ¿Sabes? Un día te vas a arrepentir de todo el daño que nos has hecho y no voy a estar a tu lado para verlo, eh. Matilde, por favor, déjame en paz, quiero estar tranquilo. Pedro, ¿qué tienes? Mi amor, ¿qué te duele? Dime. Ya, ya. Eso es lo que digo yo, ya. Yo ya no puedo más, Pedro. A lo mejor no es el mejor momento, pero yo ya no puedo seguir así. Sí, yo no quiero vivir así, teniendo miedo de llegar a la casa, de que no te guste la comida, de no saber cómo vas a reaccionar. Yo no quiero vivir así. Yo tampoco quiero seguir viviendo así, Matilde. Lo único que quiero es cenar e irme a dormir. Yo no quiero vivir así, Matilde. No me morí. No, mi amor. Estás viva, mi amor, ¿eh? Hoy acabas de volver a nacer y tenemos toda una vida por delante para cumplir todos nuestros sueños. No, ¿qué voy a hacer, Carlos? ¿Qué voy a hacer? Ahora eres la mujer más hermosa del mundo. Ahora lo único que vamos a hacer es saliendo de aquí y hacer todo lo que diga el doctor. Yo te voy a cuidar y luego vamos a cumplir con todos nuestros planes. ¿Ok, mi amor? ¿Ok? Un viejo desgraciado. O sea, ¿por qué tiene que maltratar a mi hijo Lalo? Y a ver, ¿qué tiene y por qué habla mal de Liz? O sea, ¿qué le ha hecho? Ay, Sara, pero mira, con gente así más vale la pena no desgastarse. Ya, no le des importancia. Tienes razón. Lo importante es que Carlos es todo lo contrario a su padre. Es generoso, amoroso. ¿Cómo quiere a Liz? Sí, sí. La adora. Estábamos hablando de ti. Acabo de despertar, Liz. ¿Cómo está? Pues un poquito sensible, pero yo creo que es porque todavía no se le pasa la anestesia. Bueno. ¿Por qué no pasa? Sí, sí, es lo que voy a hacer. La voy a ir a ver. ¿Tú ya te vas? Sí, ya me tengo que ir, pero como dijo mi mamá de cualquier cosa que se le ofrezca, me llaman a un portal ahora. Sí. De todas maneras, aquí temprano voy a estar. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A usted. Saluda a Nila, ¿eh? Sí, sí. Gracias. Muchas gracias por todo. Gracias a ti. ¿De dónde vienes? El hospital. Otro acto de caridad. No es ningún acto de caridad, papá. Es amor. ¿Por qué no puedes estar de acuerdo con ninguna de mis decisiones? Porque tus decisiones son equivocadas por eso. ¿Y qué pasaría si el enfermo fuera yo? O mi mamá. O peor aún, imagínate que el enfermo fueras tú. Pero yo no estoy enfermo. Yo estoy bien. Yo no soy el que se va a morir. Hola, amor. No, no. Vas a estar bien, hija. Pero esto lleva tiempo. Sí, mamá. Pero... ¿Y si Carlos no se puede esperar ese tiempo? Él dice que sí, pero yo no sé, mamá. Mi hija, ¿sabes qué? Tu única preocupación ahora debe ser cuidarte. No andar pensando tonterías, hija. Tú sabes que Carlos te quiere bien. Es un muchacho noble. No, no andes imaginando cosas, hija. Bueno, ya sé, mamá. Ya sé. Pero dime entonces qué hago. ¿Qué hago para dejar de sentir que ya no soy una mujer, mamá? No, eres más mujer que cualquiera, hija. Eres una guerrera, mi amor. Bueno, y Carlos. Carlos, ¿qué culpa tiene? Tiene todo el derecho a ser feliz, mamá. Ay, no tiene por qué cargar con una mujer incompleta. A ver, Liz, Liz. Hija, hija. Mírame a los ojos, mi amor. Tú no eres una mujer incompleta. Claro que sí. No, mi amor. Te quitaron los senos a cambio de salvarte la vida. Y yo... habría dado mis dos brazos para tenerte a mi lado. como ahora te tengo, Liz. Sí, no me creo. No te vayas a ir sin desayunar, ¿eh? Anoche tampoco cenaste. No tengo hambre. Bueno, pues llevas semanas sin apetito. ¿Por qué no vas a ver a Luis? Además tienes unos cambios de humor espantosos últimamente. Bueno, ese es mi problema. Tú aguantas. No, es que ese es el problema, fíjate. Que ya no me quiero aguantar, ¿eh? Llevo muchos días pensando y no encuentro la manera de que tú y yo vivamos en paz, ¿sabes? Quiero el divorcio. ¿Cuándo lo decidiste? Cuando empecé a tratar de recordar si alguna vez me quisiste o al menos sentiste un poquito de respeto por mí. No, 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 Matilde. Si te vas a ir de esta casa, vete con la frente en alto, no en plan de víctima. No, bueno, por supuesto, pero antes voy a visitar a un abogado, ¿sí? Y no me voy a ir hasta asegurarme de que tengo lo que me merezco, lo que me corresponde. Ah, lo que te corresponde. Así es. No, porque son 30 años viviendo bajo tu sombra, ¿eh? Aguantando los malos, los peores momentos, apoyándote, quedándome calladita para no molestarte con mis tonterías. Todo eso también vale, fíjate. Solo, solo quiero lo que me corresponde. De acuerdo, de acuerdo. Mándame con tu abogado la cantidad de dinero que necesitas para ser feliz. Fantástico. ¿No sabes qué gusto me da verte luchar así por nuestro matrimonio? Sensacional. Sensacional. No me des la espalda, lo hemos terminado. ¿Qué tienes? Pedro, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Quieres que llame a una ambulancia? No, no, no. No necesito a nadie. Es una cuestión de confidencialidad, Matilde. Bueno, entiendo perfectamente, Luis, pero también somos amigos. Yo no creo que tú me ocultarías algo importante. Pero es que me pones en un aprieto. Si Pedro se entera que te dije algo, mira... Entonces sí hay algo que debo saber. Pedro está enfermo y no quiere atenderse. Le advertí que tenía que hablar contigo y con Carlos. Es el corazón, ¿verdad? No, Matilde. Pedro tiene cáncer de mama. Sé que esta noticia te duele, Matilde. Y hubiera sido mejor que te enteraras por él, pero Pedro no quiere hablar del asunto. ¿Y... ¿Lo sabe hace mucho? Solo unas semanas. Pero la biopsia que le hice confirma que se trata de un carcinoma ductal invasivo. Es el tipo que padece la mayoría de los hombres de cáncer de mama. Pero también es el más agresivo. Y se extiende rápidamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más aconsejable en estos casos es la mastectomía radical. Es decir, hay que quitar las dos mamas y los ganglios linfáticos del área. Muy bien. Gracias, Luis. No, de nada, de nada, Matilde. Con permiso. Adelante. Ahora más que nunca tienes que pensar en el bienestar de todos. Pero es que no lo puedo dejar en estas circunstancias. ¿Y el médico te habló de tiempos? No. Solamente me dijo que... que cada minuto cuenta. ¿Sabes? He estado pensando mucho en nuestro matrimonio, en toda nuestra historia, juntos. Y me doy cuenta de que todavía lo amo. No lo voy a dejar. No. Él me necesita y... y yo también. Tienes cáncer de mama. ¿Qué parte es la que no has entendido? De que tu mejor aliado es el tiempo. Ay, maldita enfermedad. No, no. No, no. ¿Qué parte de mi familia ni un doctor ufín? No, una vez que nada quitan. No. ¿Qué parte de mi familia ni un consejo que existe? No. Estuve con Luis. ¿Qué pasó, papá? ¿Hasta cuándo planeabas decirnos? ¿Decir qué? Ya no tienes que mentir, Pedro. Luis me explicó que te hiciste unos estudios y que salieron positivos. Dice que... que tienes cáncer de mama. Ay, este Luis. Ay, siempre tan exagerado, ¿verdad? Cariño, ya, consulté otra opinión. Lo que tengo se llama quiste de grasa y el otro doctor me lo va a quitar en su consultorio. No te creo. Pues contra eso no puedo hacer nada, ¿eh? Lo que sí puedo hacer es irme a dormir. Estoy muerto. Buenas noches, mi cielo. ¿No qué tal? Ya. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Luis dice que ya pasó mucho tiempo desde el diagnóstico y que lo único que queda por hacer es operarlo para quitarle el tejido mamario. Igual que a Luis. La única diferencia es que a veces se lo pudieron detectar a tiempo y todavía se da lujo de ignorarlo. Mi amor. Mira, yo sé que es muy duro lo que te voy a pedir. Tomando en cuenta lo que estás viviendo con Luis y lo difícil que es tu papá, pero yo necesito que me apoyes, que me hagas fuerte con él. No, ya tienes que pedírmelo. Es mi papá. Voy a hacer todo lo posible para que entre en razón. Se tiene que atender ya. Sí. Pero ella no va a querer ver a Luis. ¿Tú crees que en la asociación donde se atiende Luis puedan ayudarlo? Sí. Ahí en la Asociación Mexicana contra el Cáncer de Mama nos pueden dar orientación. Hay terapias grupales, emocionales. ¿Algo podemos hacer? Tenemos que llevarlo, hijo. No sé cómo, pero tenemos que llevarlo. ¿Por qué no le pediste a Carlos que te acompañara? Tú sabes que no me gustan las subastas de beneficencia. Ya sé, mi amor, pero ¿por qué no lo piensas como una inversión? ¿Qué hacen Carlos y Luis aquí? ¿De qué se trata esto? Yo les pedí que vinieran, mi amor. ¿Para qué? Cálmate. ¿Para qué, Mati? ¿De qué se trata? Ahorita ya verás, mi amor. Muy buenas tardes. A nombre de nuestra fundación CIMAB les doy la más cordial bienvenida a todos. Y, bueno, sin más preámbulos, los dejo con nuestro queridísimo Germán Tamayo. Mucho gusto, bienvenido. Soy Germán Tamayo y soy sobreviviente de cáncer de mama. Un momento, señor Tamayo, perdón. Perdón que lo interrumpa, pero aquí hay una terrible confusión. Si me permiten, me retiro. No me vuelvas a hacer esto. No me vuelvas a hacer esto. ¿Qué es mi hijo? Matilde. Matilde, no te angusties, no te preocupes. Mira, esto es normal. No es ni la primera ni la última vez que pasa algo así. Es que la negación en los recién diagnosticados es el pan de cada día. Yo creo que fue contraproducente venir. No, no, no te desanimes. Solo deja que se tranquilice un poco. Ve, ve, y entre tú y Carlos lo van a poder convencer. Pero tienen que ser firmes, ¿eh? Está bien. Convéncelo. Gracias. Todo va a estar bien. Gracias. Lo que me enerva es que hayas intentado hacerme pasar como un estúpido. ¿En qué cabeza cabe? ¡Por Dios! ¿De qué? Podías salirte con la tuya. Mira, grita todo lo que quieras. No me espantas. Si este es el precio que tengo que pagar para que entiendas que ni Carlos ni yo vamos a permitir que te rindas ante esta maldita enfermedad. Gustosa lo pago. Anda. ¿Quién te entiende, Matilde? Hace unas semanas me estabas pidiendo, exigiendo el divorcio. ¿Y ahora te quedas aquí a cuidarme? Pues sí. Así es. No me voy a ningún lado. ¿Cómo la ves? Pues he estado pensando y me di cuenta que yo también tengo la responsabilidad en este matrimonio y simplemente no te he sabido poner límites. Y ya no soy malo de la historia. Ya... Una nueva estrategia, ¿verdad? ¿Para convencerme de qué? De que tengo cáncer y que me estoy muriendo. La única estrategia que tengo es es la de acompañarte. No se me ocurre otra. ¿Y sabes por qué? Porque tú eres el hombre que amo. El hombre al que me uní para estar en la salud y en la enfermedad. Y... solo sé que vamos a recorrer este camino juntos. Nos lleve a donde nos lleve. perdiste unas semanas valiosísimas y no puedo mentirte dándote falsas esperanzas. Pero con la mastectomía podemos evaluar cuánto se ha propagado esta enfermedad. ¿Y después? No lo sé. Dependerá de lo que encontremos en la cirugía. Entonces, ya no tiene mucho caso la cirugía, ¿eh? Ya solo es una pérdida de tiempo y de dinero. No, 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 no. El dinero no es un problema. Afortunadamente podemos pagar esta y otras cirugías si fuera el caso. Quiero que te quede bien claro que no nos vamos a dar por vencidos, ¿eh? Tú vas a entrar a ese quirófano así tengamos que llevarte a nuestras. Buen provecho. Hijo, hijo. Por favor, no te vayas, ¿sí? Yo creo que no tiene ningún sentido que sigan posponiendo una conversación que se deben hace mucho. Lo que sí les pido es que no olviden que lo único que no va a cambiar es el hecho de que son padre e hijo. Pues yo no sé si mi papá quiere escuchar lo que le tengo que decir. Carlos. Siéntate. Anda, mamá. Mira, mamá, ni siquiera te voy a reclamar el pasado porque ahorita lo que importa es el presente. Lo único que te pido es que no te des por vencido. Déjanos luchar esta batalla juntos. Contigo. Yo creo que si vas a visitar a Germán Tamayo, el señor de la fundación, el voluntario, tu perspectiva sobre la cirugía va a cambiar, ¿sabes? Bueno. Aunque no estemos convencidos de que sirva para algo la cirugía, es lo menos que puedo hacer por ustedes dos, ¿no? ¿De verdad, papá? Están aquí, ¿no? Apoyándome. Es lo menos que puedo hacer por ustedes y aunque me avergüenza reconocer que no he sido una buena persona ahora que estoy en el final de mi vida. Nunca es tarde para admitir nuestros errores. Lo que sí es tarde es para compensarte por todo el maltrato que te he dado. Y por eso, Mati, Mati, déjame decirte un par de cosas. Papá, no es necesario. Sí, sí, Carlos, también a ti. Aunque nunca estuve presente para celebrar contigo todos tus triunfos y no estuve presente tampoco para apoyarte cuando fracasaste, quiero que sepas que estoy profundamente orgulloso de ti. Gracias, papá. ¿Y tú? ¿Eh? Has aguantado demasiado y no te lo mereces. Necesitaría otra vida completa para... para demostrarte cuánto te amo, qué tan importante eres para mí. Y... y reconoce que eres una mujer valiente, una mujer generosa, una mujer que no me merezco. ¿Eh? Tal vez no me merezcas, pero yo siempre te he amado. gracias. Gracias. Gracias por acompañarme hasta el final de mi vida. Muchas gracias. Bueno, pues, eso es todo y les agradezco que me hayan escuchado. Gracias. Hola, señor. No, 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 por favor, no se levante. Yo solo le quería decir que su hijo es lo que más quiero en la vida y verlos reconciliados me da muchísimo gusto por los dos. Y yo te ofrezco una sincera disculpa por el maltrato y las groserías que hice. Lo único que quiero realmente es que mi hijo y tú sean felices. Lo vamos a hacer y usted lo va a comprobar. Con permiso. Pedro, la última vez que nos vimos no tuve oportunidad de presentarme. Soy Germán Tamayo. Y quiero decirte que puedes contar conmigo para lo que sea a la hora que sea. Pues, te voy a tomar la palabra, Germán. Te voy a hablar a cualquier hora porque por primera vez en mi vida tengo mucho miedo. No te preocupes. A la hora que tú quieras. Y si gustas, ¿podemos ir a tomar un café? Si quieres platicar. Ah, por supuesto, claro que sí. Con permiso, mate. Gracias. 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 Es cierto. Es por nuestra educación machista que no podemos ver que el cáncer no discrimina. sí, es nuestra obligación de los pacientes y de los que logramos sobrevivir al cáncer de mama decirle a todo el mundo que este tipo de cáncer también afecta a los hombres. Y que se necesita mucho valor para enfrentarlo y vencerlo. ¿tú ya te decidiste? Sí, Germán. Gracias a a tu experiencia y al al apoyo de mi familia lo voy a intentar. me voy a hacer la mastecturía. Yo sé que puede pasar cualquier cosa en el quirófano. tengo tanto miedo y si no la libra. No, 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 Matilde, no. No pienses eso. No te adelantes a los hechos. Disculpe. Bueno. Sí, señora Paula, ¿cómo está? Bueno, yo quisiera decir que debemos estar preparados para cualquier cosa. Yo sé que Pedro me está echándole todas las ganas y lo va a hacer hasta el final. ¿Cómo está? Desafortunadamente no tengo buenas noticias. Abrimos y volvimos a cerrar. Pedro está invadido de cáncer. Lo que les aconsejo es que lo lleven a casa para que pase los últimos días de su vida tranquilo. Gracias por acompañarnos, no, Sara. No tienes nada que agradecer. Lo importante es que tu esposo se fue en paz y ustedes se quedaron en paz con él. Ahora lo que tienes que hacer, ma, es buscar algo que te llene, rehacer tu vida. Sí, hijo. Bueno, Sara y yo compartimos el gusto por la comida, ¿verdad? Sí, las dos cocinan muy ricos. O sea, que si están pensando en asociarse, ¿sí? Tal vez no sería una mala idea. Pero yo no voy a poder con todos los pedidos. ¡Lalo! Ay, hija, adelántate a poner un poco de agua. Es que se me olvidó decirle a Lalo que me trajera aceite para freír las empanaditas. Sí, sí, sí. Por favor, mi amor. No te preocupes. Sara, en todos estos años nunca me habías fallado. ¿Tú sabes lo importante que era para mí esa reunión? Además, ni siquiera me llamaste para disculparte, Sara. Ay, sí, sí, santo Dios. Señora Paula, se me olvidó, por favor. Por favor, discúlpeme. Discúlpeme con tanta desgracia. Se me fue el santo al cielo. Ah, sí. ¿Qué tanta desgracia si se puede saber? Señora Paula, de verdad, no es pretexto, pero entre los tratamientos para el cáncer de mamá que tuvo mi hija y que acabamos de enterrar a su suegro que también murió de eso es... Cáncer de mamá igual a muerte. Cáncer de mamá igual a muerte. No tienes ningún derecho a faltarme al respeto. No demuestras interés prácticamente por nada. Creo que les preocuparía más que se les perdiera su teléfono a que me les perdiera yo. Yo soy emo. Soy un ser emocional. Dante es una persona negativa y, pues, la verdad no te conviene juntarte con él.